Bueno señores, por aquí está Cienci Music Factory DJ Dominicanísimo en la casa Con un tutorial Cortito, cortito Solamente para Como yo estaba haciendo El remix de la canción Teboté de Ozuna Bien sencillo Y si se dan cuenta Solamente son dos tonos Aquí Vamos a abrir aquí Chequen solamente dos tonos Ahí que es Mi menor I menor Y Bi menor I menor Y I menor Bi, Bi menor Venlo ahí Aquí si se dan cuenta Aquí donde está La flechita Ahí muestra los dos tonos Que es el primero Si se dan cuenta I menor Luego va I, Bi menor Y esos fueron los dos tonos Los dos primeros tonos Aquí lo van a escuchar Ahí Luego tiene como un contratiempo Ahí Antes de entrar el tono Que va en esta partecita Antes de entrar el segundo tono Ahí entra Mi menor También Que se repite Durante la canción entera Sonaría así Y ahí se repite Completo Aquí en la percusión Se lo voy a abrir Para que puedan ver exactamente El kick primero Va En cada tiempo Ahí En uno Después uno Dos Uno tres Uno cuatro Uno cinco Etcétera Etcétera O si ponen la barra En uno ocho Bueno pues simplemente Deja Vuelan dos O sea Hacen kick Dejan dos vacíos Kick Dos vacíos Kick Dos vacíos Etcétera Etcétera Que sonaría así Lo tengo en mute Ahí Vamos a ponerlo Para que lo puedan escuchar Sería así Luego lo que yo hice fue Que puse Un snare El snare Lo puse Con un poquito De contratiempo No contratiempo Sino Va así Encima Encima del kick Sonaría así Contratiempo Antes del kick Antes del kick Entonces lo que hice fue El próximo snare Si se dan cuenta Entonces lo puse Eh Eh Intercalado Un snare Un vacío Un snare Un vacío Entonces eso sonaría así Sencillito Y eso se repite Eh Durante La canción completa Claro está Usted puede agregarle Más percusión Y Aquí en esta parte Ahí yo le hice El drop Donde usted va a escuchar Lo voy a dejar con esto Si no se ha suscrito Al canal Por favor Suscríbete a veces Al canal Y dele A la Activación A la campana Para que así pueda Eh Ser notificado Con los más tutoriales Que yo estaré Eh Trayendo Haciendo melodía De reggaetón De trap De hip hop Etcétera Etcétera Y si hay algún Eh Tutorial que usted Este interesado Pues me lo deja En los comentarios Abajo Y claro está Yo voy a hacer Todo lo posible Para ayudarlo a usted En todo lo que yo pueda Así que Gracias por haber estado Conmigo Como le dije Anteriormente Algo cortito Y lo dejamos Con la versión Completita De Todos los instrumentos Que yo utilicé ¡Suscríbete! 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 Bueno señores Gracias por haber estado Conmigo Acordando también Que si no saben Hacer los drums Las bases de reggaetón También pueden Chequear en el canal Ahí ya yo Anteriormente Había dado Un tutorial De cómo hacer solamente Las bases de reggaetón Y también Hay una base También de cómo hacer La melodía Así que puede Chequearlo ahí En el canal Así que nos vamos En la próxima Muchísimas gracias Gracias